Una segunda oportunidad para aquellos que buscan redimirse, ese es el programa de resocialización que lidera un hombre de la ciudad de Medellín. Luego de estar cuatro años tras las rejas y cumplir su condena, un ex policía encontró una nueva misión de vida, ayudar a otras personas a reconstruir la suya por medio de un programa de resocialización de presos. Fue algo muy duro, fue algo que se ha marcado en mi vida, poder transmitir lo que quiere que es transformar vidas, hacer las cosas de la mejor manera con esas personas que son seres humanos, que nos hemos equivocado, pero que merecemos las segundas oportunidades. Sueños y Libertad fue el nombre que al salir de la cárcel le dio valor a Julián para recorrer los centros penitenciarios de Antioquia, en los que realiza jornadas deportivas y talleres de apoyo acompañado de futbolistas profesionales, magos y artistas de música. Cada 15 días, cada 8 días, cada 20 días estamos haciendo esta gran actividad durante esos tres años y medio que llevamos haciendo lo que más en este instante me motiva, que es creer que los seres humanos tenemos segundas oportunidades. Yo creo que el deporte es ese fundamento que puede tener el ser humano. A unos 1.800 presos les ha brindado las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad. Tengo varios compañeros que en ese instante están orando, están haciendo sus trabajos, dándoles un sustento a sus familias, entonces sí se puede, sí creo que durante esos tres años y medio lo hemos hecho con el corazón, creo que hemos impactado a esos jóvenes. Su mayor desafío ha sido tocar puertas para que le ayuden y espera seguir transformando sus vidas.